Bueno, de esta noche tan especial de los Oscars, ¿cuál es tu película favorita? Pues mi película favorita es... Carol. Carol, que no está nominada. No está nominada, lo sé, lo sé, pero de las que están nominadas Spotlight. Spotlight, no, bueno, pero también Carol, también hay que destacar que no está nominada, que es una pena porque está nominada a todos los premios, pero los Oscars no. Me parece muy injusto, porque a mí me parece una película sutil, inteligente, muy cuidada y sobre todo con unas interpretaciones maravillosas y me parece terriblemente injusto que la hayan dejado fuera. Bueno, las interpretaciones sí que están, está Kate Blanchett y Ron Imara, Mejora a ti, Mejora a ti secundaria. ¿Te gustaría que Kate repitiera este año y ganara el Oscar? ¿Kate? Es que yo soy muy fan de Kate, entonces no te voy a decir lo contrario, o sea, es que se lo merece. ¿Y qué es lo que más te destaca en los Oscars? ¿Lo ves desde siempre? ¿Qué es lo que más destacas de la gala? Pues lo que más destaco de la gala es que los americanos lo saben hacer muy bien. Hacen todo a lo grande, los espectáculos son maravillosos, el guión del presentador es brillante y en general es, pues eso, que todavía tenemos mucho que aprender de ellos. Tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Pues un saludo para Movies y que disfrutéis de la noche de los Oscars.